Música Bueno, estamos en un videito nuevo Estamos yendo a RECA Vamos a probar suerte de nuevo Vamos a ver si le damos En 800 metros En 800 metros llegamos al puesto de Carnada Vamos a ver Vamos a ver de la manera se espera por presentación en Paseo Colón al 1.400 ¿Y Luis? ¿Cómo está la de Luis? Bastante bueno, grande. Bueno, llegamos al lugar. Vamos a empezar a caminar. Así que bueno, vamos a ver si encontramos las lisas. Y después dice que los pecadores son cómodos. Mira, esto es lo que tenemos que caminar. 50 kilómetros. Está exagerando. Bueno gente, vinimos acá en una parte del salado. Por la zona de la ruta 3. No vimos ninguna lisa. Así que bueno, ahora estamos saliendo. Los girasoles están todos mirando el sol. Laguna de Monte. Venimos a probar algunos señuelitos en esta parte de acá de la laguna, pero no pasó nada. Ya podemos ver mi línea. Lo importante acá es encontrarse. A ver. A ver. A ver. Estoy viendo que andás. Así no se... no se espalda. Pero bueno. Está filmando, si. Hice un tiro corto para probar primero 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 La Baja Sigamos hasta esta curva Hace rato no veo saltar ninguna lisa, así que calculo que tienen que andar abajo Allá saltó una de un lado enfrente, ¿está bien? Un lindo salto que va Bueno, seguiremos probando Se está terminando el día No pesqué ni una, ahí saltó una por eso estoy filmando pero no volví a saltar Bueno, se terminó el día A volver hasta el auto, por allá dejé el auto, como 20 curvas para llegar hasta acá Me di flor de golpe, caí sobre la silla chica, me va a quedar el recuerdo Caminaremos Y amigo, ¿te erramos el chicotazo hoy? Hoy saliste invicto, venía goles todos los partidos Venía ahí, está bien, es difícil Lo traje a un lugar complicado, cosa que no pesquemos ninguno los dos Y así pasa, cuando las querés filmar y llegás a filmar, no saltan Qué cosa linda, cómo saltan las lisas muchachos Es algo de no creer Ya Tóquillo Tóquillo Tópillo Tóño Tóquillo 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 Gracias por ver el video.